Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por la introducción. Sí, pues, así sucedieron los casos, ¿no? El caso ahí en Moquegua. Sí, lo recuerdo perfectamente, estaba trabajando en ese momento y recuerdo la irracionalidad del gobierno del señor Alan García con la que se trató su tema y siempre me ha dado gusto, y se lo digo con toda sinceridad, escuchar que en cada lugar que usted ha tenido que exponer su causa ha dicho fuerte y claro que lo volvería a hacer como lo hizo, aunque le volviera a caer el mismo castigo. Antes de entrar en el tema que nos acoge, le quiero preguntar sobre esa experiencia, general Jordán, porque poco se entiende desde Lima, desde los que estamos sentados en nuestra computadora, lo que se vive en un puente bloqueado, en una carretera, los riesgos a los que se expone la policía y a veces las dificilísimas situaciones en las que tiene que tomar decisiones. Usted no acató la orden de disparar contra la población. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión? Mira, son momentos, primeramente agradecerte, Patricia, por tus comentarios y segundo, son momentos difíciles. ¿Por qué? Tú ves el cumplir tu función y salvar vidas, conservar la vida y también mantenerte en la institución policial que ha vivido más de 30 años, que yo tenía 52 años, era mi segundo año en general y tenía techo hasta los 60 años. Entonces llega un momento en que tú dices, lo que me enseñaron mis instructores, lo que me enseñaron mis padres a entrar a la Guardia Civil en esa época, el cual decía que el primer punto era proteger a tu prójimo antes que ti. Un policía al sacar el arma lo piensa mucho, no es como un militar, un militar está formado para la guerra y enfrentar y matar, el policía no. Pero en esa situación a las 4 de la mañana yo decidí y dije no, no puedo obedecer una orden absurda de un presidente, de un ministro, de un director general que me exigía para yo liberar el puente a cualquier costa. Entonces yo dije, ¿saben qué? No, no lo vamos a hacer. Me reúno con mi personal y digo que no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo íbamos a hacer, Pati? Porque yo era consciente y había mandado cerca de 25 órdenes a la dirección de inteligencia indicando que el problema no era un problema de la población, era un problema político, no era un problema de la policía. Como bien lo has dicho tú, era solucionar el problema anulando el decreto supremo que indicaba que Tacna cogía parte del cano, parte del cano de Moquegua. Pero ahí surge un problema. El gobernador de Tacna era de procedencia prista. Entonces tenía unos privilegios. Entonces yo le decía, suspenda el decreto supremo y que vuelva todo en sí y que cada uno tenga su parte. Pero no. Y como bien dices, al final, ¿qué es lo que sucede? A las finales después de cuando yo me opongo a esa situación de Lima, Octavio Salazar, el que era general, envía la orden para que el segundo mío que estaba en mi mando me desconozca y comience a actuar mientras yo estaba negociando para liberar la pista 48 horas, más o menos algo de lo que sucede hoy día, que Tacna estaba, Tacna y Moquegua no estaban conectados en el sentido de la vía y no tenían alimento, no tenían combustible. Entonces, en ese momento comienza la situación porque a la población yo la estaba manejando sin ningún problema, eran 25 mil. Y hablábamos y yo les daba la razón que el problema no era de ellos, que el problema era político, pero a las finales querían imponer la fuerza. Y yo dije, no, pues, contra lo que me vaya a suceder, con lo que me vaya a suceder, que me tiraron a un precipicio de cuatro pisos, me rompieron mi muñeca, ¿no? Y cuando me entero que estaban 60 policías retenidos y que algunos se escuchaban que los iban a colgar, yo dije, no, ¿saben qué? Me entrego. Ya yo estaba acorralado al momento que salí del riachuelo de los seis metros, cuatro metros que me tiraron. Salí y yo te digo sinceramente, me invoqué a la Madre Santísima y me dijo, dame fuerza y ayúdame, pero no quiero que haya muertos ni heridos. Y entonces salgo y para terminar, un grupo de mujeres sale en mi defensa y me rodea y me lleva. Si usted hubiera usado las armas, la solución tampoco se hubiera dado. Probablemente hubiera un montón de muertos y el asunto no hubiera mejorado mucho. O nada, tal vez. Yo calculaba más de 100 muertos, porque si yo sacaba las armas eran 25.000 personas inocentes. Contra 50. Claro, yo tenía 25 efectivos en ese momento y a nosotros nos tenían que mandar 1.950 efectivos y solamente me mandaron 300. Entonces era irracional la situación. Se tenía que conservar la vida. Se le pide imposibles a la policía a veces, ¿no es cierto? Yo veo, por ejemplo, las condiciones en las que se enfrenta la policía en distintos lugares de nuestro país. Y converso con policías que están en el campo y me decían el otro día, Patricia, nos teníamos que enfrentar a población enardecida sin bombas lacrimógenas. Sin bombas lacrimógenas. Entonces después lo sacan en las redes sociales que los policías tiran piedras. Sí tiran piedras cuando ya no tienen una bomba lacrimógena para no tirar un balazo, ¿no? Mira, mira, Patricia, lo que pasa es que en todas estas marchas hay intereses políticos. Fuertísimos. No hay intereses de la ciudadanía. La ciudadanía busca que le hagan obras, que le hagan agua, desagüe, y le solucione su problema, que a través de los años, a los oficiales y oficiales, ¿por qué? En el gobierno de Alan, ¿por qué? Porque le obedecieron su orden, porque acataron su orden. Y ya vimos además con qué resultados, ¿no? Con un costo en vía de policías inaceptable y además con una población que otra vez... Entonces ellos tratan de neutralizar, pero lo ves a Única con una policía abandonada. Tú lo has visto en las intervenciones de ayer, la gente se cansaba, no tenía la profesionalización que tiene la policía de acá. Pero también tienes que ver una cosa muy importante. La policía no está, no tiene la suficiente cantidad de personas, tiene ciento, ciento cuarenta mil, de los cuales veintiséis mil están en Lima. ¿Y Ica cuánto tendrá? Pues Ica tendrá un promedio de dos mil policías, dos mil quinientos policías divididos en sus diferentes provincias y distritos que tampoco no se puede, no se pueden, no pueden dejar sus provincias. Entonces yo sí considero que a Ica se le tiene que dar una prioridad. Son miles de camiones que están estacionados, miles de gente que está perdiendo plata. Una persona autónoma donde tenga pues, si es problema del agua, solucionar su problema del agua. Mira, mira, mira Patricia, estamos a doscientos kilómetros de Chincha donde yo he nacido y no hay agua. No hay agua. Las casas no tienen agua. Ica no tiene agua. No, y madre de Dios no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Ni nada. Se están muriendo de hambre, no tienen que comer, el gas está carísimo. Y es alucinante cómo no se puede establecer un mínimo de orden. Y creo que sí, efectivamente se necesita algún cambio de estrategia. Cambien las cabezas. De pronto las personas que han estado dirigiendo esto ya se cansaron. Yo no sé. Pero claramente no se puede seguir haciendo lo mismo, general Roldán, con los mismos pésimos resultados. Eso es lo que resulta realmente impresionante. Llevamos un mes en este asunto sin haber mejorado, ¿no? Sí, yo creo que es intransigencia de los políticos de no, de haberse olvidado del pueblo, de no tener conciencia en que, y otra cosa importante, Patricia, tenemos que saber escoger, saber quiénes nos van a representar. Así es. Entonces, el presidente y la vicepresidenta que está ahora y los congresistas... Ahora vamos a tener que mirar a generar la plancha completa, porque la probabilidad de que los vicepresidentes se vuelvan presidentes últimamente es altísima. Así que a mirar la plancha completa que antes no parecía tan importante. General Roldán, nuestro... Y se cumplen 15 años ya del moquehuazo este año. Así es. Y nosotros recordaremos que ese día usted tomó una decisión complicada y que probablemente gracias a esa solución, además, y eso es lo interesante, obligó a los políticos a hacer su trabajo. Porque en el momento en que la policía dijo, nosotros no resolvemos lo que ustedes no resuelvan, ahí recién el gobierno dio marcha atrás con respecto a lo que no quería dar marcha atrás. Hubo un gesto muy bonito, hace cuestión de un mes y medio, dos meses, donde me hicieron una... Me escupieron una imagen mía como un monumento en el paseo de los moquehuanos, de los árboles que tenían 100 años que lo habían sacado. Hicieron varias imágenes y en una de ellas me pusieron y me representaron. Y bueno, yo les agradezco, ¿no? Y aparte lo único que hice es que cumplí mi función. El policía está para conservar la vida. Así es. Nosotros no podemos... No tenemos el derecho de quitarle la vida a ninguna persona. Pero para eso el Ejecutivo tiene que protegernos, tiene que ayudarnos. Y los tiene que poner en el lugar con las condiciones para que en esa defensa de la propiedad, del orden, no pierdan ustedes la vida. General Roland, va a ir usted con la mejor satisfacción de la que alguien puede tener en este mundo. Jordán, Jordán. Perdón, Jordán. Que puede usted dormir tranquilo y que hay probablemente muchos peruanos que siguen con vida gracias a la decisión que usted tomó ese día. Yo te agradezco, Patricia, y siempre tus comentarios que me has hablado sobre este tema. Y gracias. Y te agradezco a ti y a todos los ciudadanos. Y por favor, queremos la paz. Así es. No queremos muerte. Así es. Respetemos los derechos humanos. Muchísimas gracias, General Jordán. Que le vaya muchísimo. Muy bien. Gracias.